hola amigos de youtube bueno pues este dia vamos a ver lo que son los reales aqui tenemos un real de de zacatecas una moneda de un real y aqui tenemos otras monedas tambien muy muy raras tenemos una cuartilla de 1860 y algo y esta cuartilla que era de San Luis Potosín de 1867 tenemos otra moneda posiblemente de 2 reales pero que actualmente esta ilegible bueno espero les gusten las monedas y nos vemos en la proxima hasta luego